hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo video y vamos a jugar minecraft pero bueno y vamos a jugar y bueno que estuve haciendo tipo asi fuera de cámara o sea fuera de vídeo estuve aplanando más esta montañita no la estuve aplanando así para tener más espacio y ver hacia allá después va a terminarla pero bueno estuve bueno ahí les muestro agregué dos más después podría agregar un montón más total puedo tener 10.000 caballos y es que encuentro y bueno y también otra cosa hoy vamos capaz como lo vieron en el título no sé y bueno hoy vamos a decorar los túnel de nether cosa del episodio encontré dos de netherite y vamos a hacer el túnel decorado como lo vamos a decorar con estos materiales van a decir como con estos materiales miren salgo y les muestro como lo tengo pensado decorar a ver si medio duro yo casi siempre decoro lo más duro del mundo y bueno a ver me hice una copia de este mundo no me hice nada en creativo ni nada de eso gente y bueno a ver ay pero casi me pego en la mandíbula nada que ver eh ah y bueno entonces vamos a venir por acá es que tengo un todo como una cosa rara en el diente no sé a ver me pego ya y bueno ahí les muestro si es que me cargo obviamente se me relajó todo ahí está ahí está ahí está ahí está ok esto obviamente no es el mundo original esto lo tengo pensado hacer así no hacer así y peón vos venís viniendo venís viniendo yo que digo no sé no y vos vas viniendo y peón 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 y vas así viendo esto y bueno encontré el dirigente encontré netherite y vamos a tener nuestro primer pico de netherite sí 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 no solitamente no 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 pide voy a hacerme ahora perdonen esto que estoy haciendo así pero bueno no no va a hacer todo muy muy épico epicardo lo compramos va a hacer que tiraba no y bueno a ver elegante que lo que es bizarra para la de 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 la tiburón que tiraba y bueno eh vamos a ver acá acá estamos y bueno cómo se hace la netherite necesitamos primero que todo también cocinarla con oro y todo eso ¿Pero cómo se hacía la misa de netherite? A ver, es la mesa de algo, ¿no? A ver Mesa de herrería, algo así, ¿no? Esta Ok, dos cosas y dos hierros Voy a buscar ahora el hierro y ese también Orito para cuando me haga la netherite Que la voy a ir a buscar Y bueno, este episodio va Va, tipo Encontré dos de netherite Yo estaba picando piedra negra que había encontrado Y de repente piqué Y encontré dos de netherite Es 0% creativo No tengo ni permiso, gente Ustedes juegan en compu O algo así, acá Tipo en bedrock Bueno, voy a necesitar cuatro de estos Acá en bedrock, o sea en play En lo que estoy yo Para ponerse creativo Necesitas permiso, y cuando te pones creativo Se te quitan los permisos Se te quitan, o sea, se te quitan los logros ¿No? Y o sea, bueno Los logros Si tipo, te pones creativo Se te quitan los logros Y él estaba diciendo Seguro que quiere desactivar los logros Y eso que hace Si quiero desactivar los logros O sea, lo que pasa es que Bueno, a ver ¿Por qué puse este cartel de nether? Tengo tres de netherite acá Y bueno Voy a ir a buscar los otros dos Gente No los saqué creativos ni de nada Porque si no ya se me hubieran quitado los trofeos Tendría comando y todo eso ¿No? Así que bueno Vamos a ver Y bueno Acá está la netherite Los restos centrales Que lo voy a ir El tipo acá cocinando Y voy a ir a buscar los otros dos Que gente No, no me lo creo Con un frutito Me lo encontré picando piedra negra Y todo el hueco que yo había hecho No sé Todo eso Para nada Y bueno Total Esto después No va a ser tan así Va a ser decorado Y todo eso Que la verdad Me gusta decorar Y bueno Porque si va así Como que está medio muerto ¿No? Como que todo rojito Y hay algunas cosas ahí Muy random Prefiero que sea lindo La verdad Todo va a ser lindo En este mundo Como yo Que tiraba Y bueno Vamos a venir por acá Bajamos Bajá personaje gordosito Gordosito Gordecito Ok ¿Por acá era? No Ok Acá piqué un pedazo de piedra negra Que había Y acá También Acá había el agua Y también había piedra negra Y estuve picando piedra negra Y miren lo que encontré Dos Netherites Dos Mirá Lo rápido que pico Hasta la Netherite Y mirá Acá está donde estaba antes O sea Ok ¿Por dónde vuelvo? Ah Por acá Es que literalmente Dos de Netherite Ya podría hacerme Este pico de Netherite Y es lo que voy a hacerme Porque este La verdad Me parece ya El mejor pico Que tengo Y de Netherite Me va a durar 10.000 cosas Podría hacerme Esto O este O prefiero este Después tendría que Buscar muchísimo más Netherite Y tener todo Esta herramienta De Netherite Porque me serviría No sé por qué Dice así Me serviría mucho Tenerlo de Netherite Obviamente Porque si no Estuviera de Netherite Sirve de diamante Sí Sirve mucho De diamante ¿Viste? Pero de Netherite Sirve muchísimo más Y bueno Vamos a Venir por acá Peo Entonces bueno Voy a necesitar Escalera Losas Tierra negra Y bloque de cuarzo Es que literalmente Voy a necesitar Capaz no sea mucho Lo que necesite Pero es que Está medio variado Lo que voy a necesitar Porque una parte Necesito Voy a A ver Voy a En este video Voy a tener que hacer Cortes Gente Perdonen O sea Yo no quiero Hacer muchos cortes Así ¿Viste? Pero bueno Los voy a tener que hacer Y bueno Voy a necesitar Cuatro de estos Tres Vamos Vamos Que se cocine Olé Salchicha Con puré Ah Me hice esto Para hacer la piedra negra Como ladrillo Bueno Ahí está Listo Ok Vamos A craftear Esto así Que era Esto Algo así Y esto Algo así No Ahí está Lo que de netherite Lo que Lingote de netherite Voy a poner La mesa De crafteo De netherite La mesa de herrería Pongo esto Por acá Y chicos Tenemos La primera cosa De netherite Que esto Va a durar Va a pecar Una bocha Y bueno Ah Ahora voy a ir a A miren Vamos a ir Haciendo todo esto Y nada Y nada Gente Es que ya Soy increíble Con netherite Y con todo Que tengo Casi millonario Y no voy a hacer Tipo Lo primero Junto O sea La primera Parte Juntito No Así Así Tipo Así Así Lo ven Como lo hago Todo eso Y después Lo voy a ir Rellenando Tipo así En cortes Porque si no Bueno Se me va A terminar En diez mil años El episodio Literalmente Bueno Me lo crafteo así Y vamos Vamos a ir A mostrarles Como Va a hacer Y como Va a hacer Ya Ok Primero que todo Vamos a tener que ir rompiendo Todo esto También vamos a montar El piso Y el techo Todo Todo Pero bueno A ver Esta es la primera Partecita Miren como rompe Esto Es una bestia Es una bestia Literalmente Y bueno A ver Esto es Sin ladrillo Ok No Por acá Hago así Y hago así Hago así Y hago así Listo Y ok Ahora voy a necesitar Unas losas Y voy a poner Así Y así Y acá Atrás Voy a poner Todo Todo de piedra negra Menos Lo del medio ¿No? Que eso va a ser Bloquecitos De cuarzo ¿No? Ahora me agarro Los bloquecitos De cuarzo Lo voy a romper Con la mano ¿No? Pongo bloque de cuarzo Y así van a ir quedando ¿No? Peom Y peom Peom Y peom Y bueno Yo también Peom Y peom Pam Pam Y pam Peom Peom No así No Y bueno Es tipo Ir haciendo esto Y bueno La verdad que Que soy malísimo Haciendo yo esto Porque literalmente Me recuesta Poner esto La verdad No sé por qué Pero bueno Y bueno Miren que Que es simple ¿No? Pero bueno A ver Voy a acercarme Tipo Las cosas Más Típico Por decirlo No No Espera Tire esto Sin querer Recalcase La tiraba Todo Ok Y sigue Bueno Voy a ir ahí Trajendome Trajendome Poniendo eso Más cerca A mí Y bueno A ver Yo la verdad No soy ningún Constructor acá Y no me robé La idea A ver La idea Me robé Los materiales Que había visto En Elite Craft No sé si lo conocen Tipo Esta piedra negra Me lo robé De ahí Los materiales ¿No? Posé los materiales De piedra negra Pero este diseño Es tipo Más mío ¿No? Porque de repente Me gusta mucho La piedra negra Y si lo combino Con blanco también Y tipo Algo así Bueno Me salió esta combinación Tipo así Probándola en creativo Y bueno Me gustó Es decir que La puse La decidí poner acá ¿No? Y bueno La verdad Que tampoco Es la mejor Decoración de la historia Tampoco Es muy mala O sea Es Zafa No zafa Y mirá esto Es que A ver Rompo esto Para que se vea Todo bien Pen, pen Pen, pen Y señores Miren Cómo va Este tunelcito Este si va así Se ve muy lindo Más que así Así que bueno Estoy grabando Esto A la 11 44 De la mañana O sea 12 Menos Cuartos Estoy grabando Esto Empezando Ahora No, no Pero Ahora Capaz Voy a hacer Un corte Y capaz Sean Las 8 De la noche No digo Nada Pero voy a estar Haciendo Este tunelcito Acá Y nos vemos En el próximo corte Gente Es que literalmente Voy a estar Muy avanzado Y bueno Es que Voy a tener que hacer El corte Porque si no Van a estar Mil años Viendo Esto Esto mismo Así que bueno No No quiero que Se aburran Ni nada De eso Yo haciendo Esto Así que bueno Lo O sea Espero Acá Así que bueno Si me faltan Materiales Voy a ir a buscar Más Y todo eso Así que gente Vamos A Hacer un corte Y yo voy a seguir Haciendo esto Que la verdad No que sea Más divertido Para ponerlo En un video Porque Tipo Hacer todo esto En cámara El video Sería muy largo El video Y medio Aburrido ¿No? Así que bueno Voy a Voy haciendo eso No pero Puse esto mal Voy haciendo eso Gente Al final nunca Lo hacía ¿Viste? Así que O sea Miren Estoy En el otro día Estoy a la 11 y 29 Del martes Hoy es el cumple De mi hermano Y bueno La verdad Que Empecé a rellenar Esto Pero voy a decir Tipo No seguir rellenando Más Porque la verdad Que Que Es una bocha Todo esto Camino Y voy a necesitar Un montón Un montón De tiempo Y como hace mucho No subo mi video Luego quiero terminar Este video rápido Y Y bueno Cada día Voy a estar Haciendo más de esto Pero en este episodio No lo voy a terminar Y bueno No me acuerdo Ni que había hecho antes Y bueno Tengo esto de Nedra Y no me acuerdo Porque fue ayer Esto lo sigo dejando Por acá Pam, 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 pam Para después Tipo Seguida Haciéndolo Y bueno Eh Que voy a hacer Voy a ir Haciendo Tipo Una Una decoración Que va a necesitar Medio tiempo Pero bueno Que va a hacer Esa decoración No sé Ya Tengo que hacer Una decoración Muy épica Porque No ve esto Es muy épico También esto Pero algo Súper Epicardo Que sea lo más Épico de la historia ¿Qué es lo más Épico de la historia? No sé La verdad Quiero que cada día Cambie algo por acá Cambie algo por acá Cada día Así que bueno Voy a Ah Ah Ya sé Que podría hacer después Y bueno Eh Voy a empezar Gente A hacer Perdonen Que esté así Es que no tenía ni idea Y empezar a grabar De vuelta esto Voy a hacer tipo Tatan 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 Una Granja de experiencia Si gente Ahora no Uy Ahora no voy a poner nada No O sea Ahora me voy a quedar en pacífico Para hacerla Más simple Y voy a empezar a hacerla No lo voy a hacer completa Porque bueno Eh Perdón que no estaba subiendo videos Porque ni idea La verdad Ah Si Es que tengo unos exámenes Y bueno Yo que voy a hacer Pobre yo Ya Así que bueno Voy a En que parte estaba este Cositos A ver Esperen que me fijo Bien las coordenadas Porque Porque era por algún lugar De estos Eh Por acaso acá podría estar Podría estar por acá cerca Si 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 Está acá Está acá Está acá Ok Me guardo estas coordenadas Encima que es de esqueletos Que esto aparte De experiencia Me van a dar lo otro Y bueno Tenemos que ir rompiendo Alrededor de unos cuantos bloques Unos cuantos bloques De por acá Al costado No Ok Eh Me fijo cuánto es Y lo amas Ok Eh Tengo que A ver Tengo que romper este cofre Porque Que Bueno A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro Ok Uno Dos Tres Cuatro Ok Uno Dos Tres Y Cuatro Ok No Si Y acá Uno Dos Tres Cuatro Ok Tiene que estar A dos diferencias Así que Esto hay que taparlo Ok 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 Gente Yo solo hago Lo que me Dicen del video La verdad Que yo no tengo Una vez había hecho Esta granja Viste Pero bueno Bueno Es igual Si oye No con un rey Raco No No Así que Ah Ok Esperen Voy a ir a buscar Los materiales Que creo Que los tengo No Creo que Si o si Tengo los materiales Porque Porque Obviamente Me acuerdo La verdad Y Y bueno Tengo el vidito Que al lado Y No hay cosa Que sea Tan imposible Hacer No Pero bueno Lo voy a terminar En el otro video En el próximo En el capítulo Creo que va a ser Dieciocho O diecinueve No se Cual es este Después me voy a fijar Acá ponerlo En el título Pero bueno A ver Era por Acá ¿No? Donde se volvía Espera ¿Qué? Oh Espera Comunico esto Con el otro ¿Qué? Amigo Comunico las cosas Entre sí Moludo ¿Qué? Bueno No me lo creo Ni yo Como se comunica Esto La verdad No me lo creo Ni yo Uno Espera Directo Así que bueno En este episodio Va a ser Muy épico Porque cuando Estamos haciendo La granja de experiencia Y todo eso Lo de experiencia La verdad Nada Va a ser muy épico Gente Tener tipo Cosas de esqueleto Y todo eso En el próximo video Ya Ya con esto Voy a tener Un montón de experiencia Y voy a estar Encantando libros También Así que bueno Voy a venir por acá El de piedra Que está casi lleno Voy a agarrarme Un poquitín Y también voy a agarrarme Tengo ya Cubetas Cubos Y necesito Algas No Algas Arena de alma Botones Ok Ok Acá Necesito más Más algas Necesito arena de almas Ok Ay perdón Que tengo un poco de hipo Ok Perdónen que estoy buscando esto Pero bueno A ver Arena de almas normal Sip Después está Uno de tierra normal No sé para qué Me voy a agarrar 29 Ya que estoy No Y después también Dos botones Que creo que pueden ser De cualquier cosa Así que bueno Me hago dos botones De estos Uno Dos Ahí me lo crafté Re rápido Y ok También me voy a hacer Un Esto Que necesito Y bueno Me voy a A craftear una mesa De crafteo Para Para cualquier cosa Que necesite Y Y eso Ah También necesito Unas trampillas ¿Cuántas? Necesito cuatro Y tengo dos Ok Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo Y uno Dos Tres Cuatro Para una mesita De crafteo Ok En la cofre Había una mesa De crafteo No sé que hago La verdad Pero bueno Mesa de crafteo Y trampillas Listo Ok Ok Da igual que sean De diferente color Las trampillas Vengo unas trampillas Por acá Y listo Tengo todo Lo Lo que el pibe Dice Lo que el pibe dice En el video A ver Una vez Lo dije Lo hice Digo Esta granja Y me funcionaba Muy bien O sea Hasta Lo había dejado Una vez Diez minutos No tengo suficiente espacio Se tiraban Solo Se tiraban Re solito Las cositas Ok Tengo Bueno Ahí estamos Ok Acá tengo Eso que está Re flotando Por cualquier lugar Ahí estamos Y listo Ok Acá queda otro Que voy a tirar Esto Ahí estamos Ahí estamos Gente Ahí estamos Para esta Súper granjita Que vamos a empezar Tipo A hacerla Y bueno La verdad Que Que perdonen Mi actividad Es que Tengo un examen En inglés Mirá Hoy tengo uno Alta F La verdad Que tenga Los examencitos Do English Please Ya Y bueno A ver Salto 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 Ok Vine por acá Yo creo No A ver Por acá No Estoy segurísimo Ok No me suena Para nada Este agua No Creo que por acá No No Por acá Nada Ok Debe ser por acá Entonces Peón Si Si Es por acá Peón No No es por acá Peón 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 Uno va a encontrar Pero no salía Nunca más Ok Es 970 437 Es que tampoco Está tan lejos No es 970 437 Es por acá Cerquita O no Es por A Acá Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Listo Ok Necesito Un techo De dos Ok Voy así Por acá Pam 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 Bueno Si no pongo esto Todo mal No Y bueno A ver Pam 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 Ok Voy a ir Agarrar carbón Para hacerme una Antorcha Que la verdad No traje nada Dijime que hay carbón No hay carbón Eh No hay carbón Subo 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 Busco si hay carbón Acá Amigos Justo pegué Donde hay carbón Ok Todo este Carbón Está listo Voy a ¿Qué tiro? Este perrán Raro Y bueno Me agarro una Antorcha A ver Bajo de vuelta Por acá Pam Me doblo No, pero acá No, era Acá Estoy re perdido La verdad Ok Me agarro esto Y me quito esto Del inventario A ver Acá está Acá Ok, ok Listo Ok Esto hay que quitarlo Ok Y voy a tener que romper Para cuatro Para cada lado Ok, listo Estoy pánico Estoy vivo Qué cantaba el pibe Ok Entonces Romper todo esto Está bien o no Uno, dos Uno Tiene que quedar Un nueve por nueve Ok Un nueve por nueve Tiene que quedar Yo creo que Sí se puede hacer Un nueve por nueve Ok Vamos a hacer por acá Por acá Por acá Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Callate Uno, dos, tres, cuatro Rompo esto Ok Listo Esto decía que ser Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Y acá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Ok Ok Tengo que romper Tres bloques para abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Tres bloquesitos para abajo A ver No, no es que sea mucho No Pero bueno Tres bloques Bueno, está bien Y bueno, a ver Sigo rompiendo Sigo rompiendo Sigo rompiendo Ok Esto está re duro Pam Ok La verdad Los spawners Nunca Casi nunca rompieron Spawners Ni idea La verdad Pero bueno A ver No sé qué hace Este coffee todavía Ahí Ni idea Pero bueno A ver Se podrían hacer dos Pero dice que Los mos se podrían Tipo Los esqueletos Se podrían atorar Con el spawner Y con el agua Que va a haber Así que Ni idea La verdad Ok Listo 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 Ok Eh Perdonen Y bueno A ver Tenía que picar Hacia acá abajo Ok Me quedan dos capas Nada más Ok Y bueno Eh La verdad Que Ay 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 Amigo Por esos sustos Por esos sustos Es que me muero Ya Ok La verdad Que Yo No soy experto En minecraft Literalmente Esta granja No hay que ser experto Solo hay que picar Y Y listo Creo No sé Cómo sigue la granja No me acuerdo bien Creo que era poner agua Y subir Con agua Algo así No sé Creo que también era con un ascensor Y después se bajaba Ni idea la verdad Pero bueno A ver Uno Ok Tengo que romper este Y bueno Este no Ok Entonces Voy a seguir rompiendo Todo esto Y bueno A ver Esperen Que le tengo que abrir A mi perro Que lo dejaron Afuera Ok Y acá estoy Y bueno La verdad Que soy Ay Está eso De vuelta acá Y bueno Esto era Tembo Que iba a decir Y si Están Prácticamente Los tres bloques Tengo miedo De romper Eso sin querer El spawner Sin querer La verdad Obviamente No lo voy a hacer Esto si me preguntan Dónde lo encontré Lo había encontrado En un directo Y bueno Está cheto Que se comunique Con lo de mi casa Total Después voy a hacer Una bajada épica Y todo eso Pero bueno Voy a ir rompiendo Por acá Por acá Por acá Pum 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 Ok Uh amigo Está esto Que me reinterrumpe Esta lava Trucha Ok Eh Digo Veo de Vegetta Y me gusta jugar Minecraft Vieron ese rap De Agapito Tiene nombre Re mierda La verdad El nombre Aga Y lo otro Pero bueno Busquen rap De Aga Bueno Agapito Se llama el pibe Medio duro La verdad El rap Pero bueno Yo puedo hacer A ver Callate Nicolás Ok Ok Esto era Para esta altura Ok Peon 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 Tengo que saltar Para poner esto Un bloquecito Nico Cantate Callate Digo Mandame un feliz cumple de tu video No Ok Ok Voy rompiendo esto Acá estoy Acá estoy Ok Eh Esto así Listo Ok 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 Así estamos No Estamos bien No Así que Así como quedaría A ver Voy a ver El siguiente paso Esperen Ok Tiene que haber Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Y acá Siete Ocho Nueve Acá tiene que haber Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Está bien Ok En el lugar Que nosotros queremos Yo voy a poner Para A ver Para este lugar No hay nada Si hay Hay algo Pero no es tan grande Esta cueva Como la otra A ver Y si rompo Tipo por acá Que hay Que hay Tipo por acá Bueno Por acá No hay muchas cosas Ah Si hay Hay esto Viste Pero no creo Que me interrumpa Ok Vuelvo a tapar Todo esto Porque no sé Y ok A ver Tengo que romper El bloque del medio Ok Tendría que ser Uno Tres Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Ok Ok Tengo que romper Uno Dos Tres Ok Ahí está No se ve Este tipo Hacía un corte Para romper eso Hacia arriba Y todo esto Hasta había salido Por acá Es que miren O sea Tengo que subir Y después bajar Y bueno Justo acá Van a caer Los esqueletos Y bueno He estado picando Haciendo lo que me decía Y miren Encontré gente Diamante Diamante Encontré Nada Es que son muy épicos A ver Con fortuna Dos ¿Cuántos diamantes? De dos Creo que Solo hay acá Me sacaba A ver Uno Dos Tres diamantes Bueno Tengo para hacerme Por lo menos un pico Una cualquier cosa Y bueno Voy a seguir haciendo esto Que dice El pibe Tengo Obviamente Resionar esto Por acá Y todo esto Y ahora Pam 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 Ok Listo Ok Entonces voy a seguir Esto tipo así Van a verme en un corte Y vemos cuando lo tenga Tipo así Más terminado Porque esto La verdad Lo piensa hacer De chile Y todo eso Así que bueno No vemos No uso nada de creativo Gente Después si quieren Les muestro Y bueno Ahora le Ahora hago esto O sea Ahora termino esto Así que bueno Vamos Lo espero cuando termine Gente Esto ya estaría Casi terminado Solo Voy a necesitar Esperen Ok Acá caerían Ok Necesitaría poner Tipo Esto así Y listo Voy a poner El normal Aunque no sé Si tenga comida Y esto ya debería Gente Estar Funcionando Yo creo que Va a funcionar Obviamente Porque me tengo fe A mi 50% De posibilidad De 99% De fe Que tiraba Y bueno A ver Acá deberían caer Los esqueletos A ver Eh Cayó un esqueleto Cayó un esqueleto Ahora No Lo mato Con la mano Y señoras y señores Funciona Funciona Gente Tenemos Tenemos Señoras y señores Granja de experiencia Miren esto También granja de hueso Granja de flechas Ok Bueno Eso no es tan importante Tenemos granja de experiencia Gente Perdonen que no mostré Muchas cosas Pero na 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 Gente Después voy a poner Una tolva Que conecte con un cofre Así se guarda La cosa automáticamente Yo me quedo acá Quieto A ver Espero que caiga otro Obviamente Estos brokets Se podrían reemplazar Hasta por cristal Y bueno Gente En el próximo episodio Creo que debería Decorar Esta parte Épicamente Y a ver Si cae otro Espera Se retrago Esto A ver ¿Por qué no cae otro? Eh What? Ah Acá justo Acaba caer otro Cayeron dos gustos Y bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Fue corto Pero Con seis diamantes Hice granja de experiencia Eh ¿Cómo se llama esto? También Oh Espera Con los nuevos cosos Con los nuevos cristales No dejan pasar la luz Pero puedo ver Entonces puedo ver A los cosos A los esqueletos Como caen Y todo eso Bueno En el próximo video Gente Voy a estar decorando Todo esto Un poquitín En el túnel Y el nether Y empezamos el video Muy duro Pero Lo seguimos muy bien La verdad El video No comenzamos con el nether Sin saber que hacer Nada Pero ahora gente Ya tenemos granja De experiencia Me voy a quedar Acá FK Me voy a quedar Acá Quieto Acá bueno Aguardé alguna cosa Que no necesitaba más Y bueno Voy a seguir guardando Todo esto Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Que aparte también Conseguimos Tres diamantes También conseguimos Pico También conseguimos Tres diamantes Netherite Y decoramos Y conseguimos también Granja de experiencia Es que este video Hicimos muchas cosas Y bueno Miren esto ya Guau 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 Pibe Entonces bueno Tengo todo esto Que después voy a poner Unas tolvas Acá abajo Y justo se mueren Y se guardan en un cofre Esto lo voy a decorar Gente en el próximo video Así que espero Que les haya gustado La verdad A mi me gustó un montón Este episodio Ya me permite Avanzar un montón Así que A mi me gustó